¡Hola amigos! Este año me imagino que a muchos y a muchas nos regalaron chocolates. A mí me regalaron de estos chocolates que me encantan y hoy vamos a hacer una hermosa caja decorada para nuestros aretes y anillos para que estén bien guardados y reutilizar estas preciosas cajitas. ¿Me acompañan? Amigos, vamos a decorar esta preciosa cajita, pues de, como les dije, de estos chocolates tan ricos que nos regalaron en Navidad y que nos va a servir como joyero. Bueno, ¿qué ocupamos? Ocupamos por lo pronto, pues, la cajita con su tapadera. Pegamento, se llama pegamento multiusos y lo compré en Parisina. Ahora, vamos a ocupar listón satinado, en este caso rosa, pero del color que ustedes lo prefieran, de un centímetro y medio de ancho, ¿sí? Vamos a ocupar flores, florecitas de estas que las pueden encontrar en cualquier lugar. Si no hayan florecitas, las pueden decorar con perlas pequeñas o grandes, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es pegarle todo alrededor de la cajita el listón. Yo aquí ya le adelanté. Vamos a, nada más, a aplicar poquito pegamento, con una tirita nada más. No necesitamos ponerle mucho. Estiramos bien. También, le pasamos un poquito el dedo para que pueda quedar bien planito y pegamos. Vamos a decorar la tapadera con listón satinado, toda la orillita se lo vamos a pegar como hicimos con la cajita. Y vamos a ponerle también estas florecitas en toda la orilla o perlas, según lo que ustedes tengan. Lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestro pegamento y ponerle en toda una tira y luego pegarlo, ¿sí? Lo dejamos secar un poquito. Lo mismo hice con la parte de medio, pues ya que aquí viene el nombre del chocolate, ¿sí? Entonces lo rellené con florecitas y le puse un moño y en medio del moño un corazoncito. Y así queda listo para poner, pues, nuestros aretes, nuestras cadenas, nuestros anillos. Y ya nada más, pues, lo vamos a tapar y va a decorar nuestra recámara. Lo vamos a reutilizar. No vamos a tirar esa cajita que nos regalaron con mucho cariño, esa personita tan especial. Espero que esta idea les haya gustado. Y si les gustó, regálenme un me gusta. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. Adiós.